La dirección de tránsito para prevenir situaciones de riesgo en los conductores se llevaron a cabo actividades de las campañas alcohol volante peligro latente y juntos por la seguridad vial. Un total de 73 personas, entre alumnos, docentes y padres de familia de la escuela Tulum Turno Matutino acudieron al cruce de las avenidas Cabá y Niños Héroes para entregar trípticos de los automovilistas donde se les invitó a hacer conciencia a no conducir en estado etílico, usar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad establecidos en Cancún y en los cruces escolares, el uso de casco protector, así como conocer el reglamento de tránsito municipal. Estos programas se llevan a cabo a través del Departamento de Capacitación Vial, con el que se instruye a los participantes sobre la seguridad de un proyecto y apoyo a grupos vulnerables como peatones, pasajeros, ciclistas y motociclistas, a fin de reducir el índice de hechos de tránsito en la ciudad.